¿Cuáles son los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo? Y mi pregunta va relacionada al tema de sentido humano y pobreza en Hermosillo, según estadísticas de Coneval en el 2015 había estimadamente 19.4% de pobreza en Hermosillo, que significa que cerca de cada dos personas de 10 viven en este estado, contraste con el 2010 se bajó en 6 puntos en este porcentaje, ¿qué acciones cree usted que sean las más eficientes para reducir esta cantidad? ¿Y cuáles propone usted para mejorar la calidad de vida? Bueno, Bruno, mira, la pobreza tiene varios vectores, ¿no? Pero creo que la más importante, la que debió de haber funcionado de hace mucho tiempo, es que el gobierno les facilite a las personas que salgan de esa pobreza, pero al contrario, los ha hundido más. Y como tú dices, ha aumentado la pobreza. Por eso es que nosotros como sociedad que vemos que pasen las cosas, estamos haciendo esto de lo de la candidatura independiente. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo irnos a esas colonias, irnos a capacitar a esas personas, irnos con ese sentido humano, no el lado asistencialista, sino que el lado de que ellos tengan los elementos de superación en cuestión de educación, en cuestión de arte y cultura, en cuestión de una autoestima muy importante, de las drogas que están, y sobre todo, hacerles ver una realidad. Que la única forma que van a salir de la pobreza es que si ellos están listos para salir de ella. Y por eso es que el gobierno tiene que hacer un facilitador para eso. Por eso es que necesitamos que esas zonas marginadas vuelvan a creer en sí mismos y que no los gobiernos los utilicen como siempre los utilizan, como carne de cañón en las siguientes elecciones. Si no, vas a ver de primero de julio, despensas, acarreos y todo. Gracias, candidato. Tiene 30 segundos. Particularmente y de forma concreta, ¿cómo usted llevaría esas técnicas a las personas que viven en condición de calle? Aquellas personas que ahorita no cuentan con un empleo y ni siquiera con un lugar donde vivir. Mira, nosotros facilitaríamos mucho la creación del autoempleo, pero también haríamos mucho posible la creación de las empresas para que también se les facilite de la instalación en esas zonas marginadas. Capacitaríamos a eso de muchas personas. Les daríamos el valor de vivir a través de la capacitación y a través de poder, en conjunto con ellos, de llevar programas sociales. Unos programas sociales de que les leve a ellos de su calidad de vida. Gracias, candidato. Continuamos con Charly. Redes sociales. Gracias, Juan Carlos. Ahora vamos a la última pregunta que es la sexta más votada de redes sociales para el candidato Ernesto de Lucas. Vamos a pasarla. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, su pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serán las acciones que tomará para atraer nuevas inversiones y empleos al municipio? Va el video. Hola, mi nombre es Jorge Martínez. La pregunta que tengo es, ¿cuáles serán las acciones que se tomarán para atraer nuevas inversiones y generar empleos en el municipio? Ahora sí, un minuto, por favor. Muchas gracias a Jorge Martínez. La primera respuesta la van a estar encontrando el próximo 29 de mayo, cuando empecemos la renovación de Hermosillo en la parte que toca su desarrollo económico. Aquí en este municipio, en este intento por redefinir la vocación industrial de la cual hoy por hoy carecemos, se estará presentando el primer aeropuerto de carga de todo el noroeste de la República Mexicana. Un aeropuerto que estará especializado e irá de la mano con los dos grandes gigantes del comercio electrónico en el mundo. Un espejo del mismo aeropuerto que funciona allá en Mesa, Arizona. Más de 320 millones de dólares, 100% de la iniciativa privada. Ese será el primer ejemplo que desde ahorita en campaña le estaremos demostrando al Hermosillense con hechos. Además, estaremos fomentando las industrias creativas. Un gran número de jóvenes está esperando este espacio y este momento. Hermosillo estará llamada a ser en este proyecto de renovación la capital de la innovación de México y, por qué no decirlo, también del mundo. Muchas gracias, candidato. Bueno, pues esta fue la última participación de las preguntas en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.